Esa es la Cielo de Cerveza Oye una cena con la Esa es la Cielo de Cerveza Yo estoy cargando y llegando a los tiempos de la cabeza Corre de la latinua, se acaba la cabeza De la sierra de Guerrero, salen de la ciudad De la sierra de Guerrero, salen de la ciudad Venir a la muerte, la camiseta va a tocar Y yo voy a abrazar, tu cielo, tu cielo, tu tierra Y yo voy a abrazar, tu cielo, tu cielo, tu tierra Y yo voy a abrazar, tu cielo, tu tierra Y yo voy a abrazar, tu tierra Y yo voy a abrazar, tu tierra Y tú, si te rollo, te pongo Alante de gasolina Y yo voy a abrazar, tu tierra Y yo voy a abrazar, tu tierra Y yo voy a abrazar, tu tierra A una gran velocidad Se escuchan de coraciones A la luz de varios pueblos La bien payasa situación Y en la nueva oportunidad Felicitaciones Dicen que por California Llegaron para calentar Y ahora la latinua De las reglas de barra Y el último libro de los caras Pero no importa Por ее, por Y en la nueva oportunidad La bien payasa musical Y ya pasamos �体ico AGire Cántelo a nosotros Y y va por tu San 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 San